Alrededor de 195 estudiantes del Colegio Mi Buen Pastor iniciaron con una campaña de lavado de manos como medida de prevenir el coronavirus. Esta es una práctica que nosotros la hemos mantenido a lo largo de muchos años, pero ahorita debido a la problemática mundial que estamos enfrentando, estamos enfatizando más sobre esta cultura de lavado de manos. La docente Diana García dijo que es primordial evitar la pandemia que ha dejado varios muertos en el mundo. Nosotros tenemos jabón líquido, alcohol gel, los traemos, nos encargamos de que una maestra siempre ande con ellos, les mostramos la manera correcta de lavar las manos, se las lavamos de hecho hasta lo que es el codo, luego secamos las manos, aplicamos lo que es el alcohol gel. Y hemos tratado de concientizar al niño, que el niño sea el principal portavoz de llevar esta información hasta los hogares. Ningún niño desconocía el tema, todos estaban enterados de lo que es esto que nos está afectando, quizás no a nosotros directamente en este momento, pero sí a otros países. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias!